Y en lo internacional, hablemos de lo siguiente. Belice destacó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que el acuerdo entre su país y Guatemala para decidir la disputa territorial bilateral aumentará la seguridad regional y reforzará las relaciones entre ambos países. El canciller beliceño resaltó que su país considera que la solución amistosa de la disputa no sólo aumentará la paz y la seguridad de la subregión, sino que también conducirá a un reforzamiento y una profundización del proceso de integración regional. Costa Rica denunció ante las Naciones Unidas que Nicaragua incumple las medidas cautelares dictadas por la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa bilateral en una zona fronteriza en el río San Juan. Según el ministro costarricense de Exteriores, Enrique Castillo, señaló que ha incumplido la orden de no enviar ni estacional personal en la zona de disputa. A pesar de la queja, el canciller insistió en que su gobierno no quiere enturbiar los nexos entre ambos estados. Este es el caso de don Julio Amador, un nicaragüinero.